¿Qué es el Instituto Político? La agencia municipal, donde la suma hacia el partido ha sido buena, yo considero, ayudamos a ganar al alcalde, al presidente municipal Armando Rotter en su momento, y muchas, muchas tareas, estuve desempeñándome como regidor también, de 2000 a 2004, entonces es una etapa de mi vida, de 19 años, en la cual le digo adiós, ojalá a los militantes que todavía siguen ahí, lo piensen muy bien, y ya no se queden ahí, los invito a sumarse a este movimiento, y sumarse sobre todo al llamado que hace Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, donde pide, le pidió primero a la dirigencia nacional de las izquierdas, los partidos de izquierda, a sumarse a este movimiento, no lo han hecho, al contrario, han hecho declaraciones para sumar un bloque opositor en contra de Andrés Manuel, bueno, se han sumado el PAN y el PRD a nivel nacional ya con miras al 2018, nosotros atendemos el llamado, como ya de manera personal, asumimos y hacemos nuestro ese llamado, y nos sumamos a este llamado. He estado muy al pendiente de los llamados que hace el presidente nacional de este partido, y el día de hoy, atendiendo ese llamado, es que hacemos una, tomamos una decisión de sumarnos a este partido, a Morena. Mira, cuando un candidato es fuerte, cuando un partido es fuerte, y cuando tiene de rodillas al gobierno, no, llámese gobierno del estado o gobierno federal, le van a buscar por dónde pegarle. Yo creo que eso, los ciudadanos que vivimos mucho tiempo en la política, conocemos estos temas, y si hubiera algo real, algo realmente fehaciente, lo que tenía que hacer el gobierno únicamente, que la FEPADE actuara. El gobernador del estado ha llegado a seguir con su campaña, a estarle pegando al que va de puntero para la presidencia de la república, o sea, han perdido el rumbo, el gobierno federal y el gobierno del estado.